Fernando Fernández nos abre los ojos Bueno, Rodrigo, como los martes a veces nos complica a veces depende del tiempo que tengamos no queremos molestarlo muy tarde Pablo, igual si nos hicieron las 11 de la noche nuevamente Los miércoles sortibias Ahí está, como todos los martes pero hoy miércoles, Pablo Fernández desde Neuquén, nuestro columnista específico y especial de política internacional, bienvenido al aire el fin de los días, Pablo ¿Cómo les va? Un abrazo a todos Para seguir la coherencia del día que tuvimos a Nico Villano hace un rato charlando con nosotros, Pablo Caramba te hemos consultado para mantener esta coherencia de aire que tenemos Bueno, pero así son los buenos magazines Sí, nosotros es un programa dirigido al ama de casa, sobre todo Al joven Sí, 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 al joven que es amo de casa y bueno, queríamos Al joven Sí, sí, sí Pero bueno Pablo, más que bienvenido Nacho me dijo que vos hoy le ibas a contar toda la verdad acerca de un caso muy importante que está sucediendo en el mundo Eso quiere decir Yo no entendí quién me dijo Nacho Eso quiere decir Ahora le damos entrada al tema del día de hoy Bueno, Pablo, le diera charlar un poquito esto que se vio a conocer que es algo que nos sorprende mucho a todos que Estados Unidos haga espionaje e investigue En este caso la sorpresa es que investiga a sus propios conterráneos, digamos investiga Ciudadanos Lee los mails de todo el mundo Claro Y seguramente tenga que ver con muchas cosas terribles que pasen Bueno, se vio a conocer con un lujo de detalles un flaquito desde Hong Kong dio a conocer entre otras cosas esto que todo lo que sea llamados celulares mails todo lo que es tráfico de internet está constantemente siendo espiado por el gobierno de Estados Unidos El chabón se llama Edward Snowden Y este pibito dio a conocer esto yo digo con unos huevos gigantes porque uno cree que decir esto es casi no te digo que vas a morir pero te va a pasar lo mismo que a Sange esto de andar corriendo o a quedar encerrado en un departamento de 3x3 gran parte del resto de tus días evitando algún juicio por lo menos Quiero que tratemos de contar un poquito cuál es tu visión de este quilombo porque que Estados Unidos espie es algo una boludez digamos decirlo porque es casi redundante pero ¿cómo esto afecta a un gobierno que viene medio tambaleando también? Claro vos lo nombraste a Sange también está el tercero que es Bradley Manning que está en juicio Claro lo de Manning tiene que ver con Assange que fue para aquel que no sepa Bradley Manning fue el que liberó todo lo que fue Wikileaks no lo que después terminó publicando Assange a través del portal Wikileaks Bradley Manning es el oficial de la Marina no me acuerdo si era la Marina él es el que los famosos videos de eso en blanco y negro donde matan civiles como diversión que los tienen guardados él es el que los va a conocer fue el inicio digamos de conocer todos estos datos internos de espionaje y de pedidos de informe en las embajadas y todas esas cosas terribles que uno sabe que Estados Unidos lo hace uno cree obviamente y sabe que lo hace pero hasta que no pasan estas cosas uno no tiene forma de atacar duramente a la política exterior que tiene Estados Unidos lo que es impactante es que no pueden desmentirlo te excusan de enemigo pero nadie se desmiente que eso sucede Obama salió casi a defender lo que es investigar y escuchar las llamadas de celulares salió a decir que en parte la seguridad de Estados Unidos pero la seguridad casi se termina moriendo en la cola es lo que tienen que hacer para defendernos a todos los que somos ciudadanos correctos y gente de bien lo que sucede digamos este es un flaco que labura en la CIA como informático es un él entra digamos medio churidad en realidad no termina ni la secundaria ni nada se mete en el ejército ahí realiza un curso y él descubre que tiene muchas actitudes como programador yo hace poco leí la historia viste de él y ahí es donde él termina teniendo una especie de valoraciones técnicas que después entra a laburar en oficinas específicamente relacionadas con el manejo de información confidencial si espionaje digamos lo que es el teléfono lo que sucede es que de repente él entra en un nivel de información que trabaja ya con las embajadas entonces es ahí donde él entra al mantener contacto con mucha información que le empieza a golpear en la conciencia entre ellas el hecho de que todos los sistemas operativos que en este momento son los más corporativos y los que más se usan en el planeta en lo que tiene que ver con hardware y con software tienen las famosas backdoors la entrada trasera que eso facilita que obviamente la agencia de seguridad nacional que es mucho más peligrosa que la CIA y el FBI juntos es la que recluta perdón recopila esa información que después la llevan a un centro de datos gigantesco que trabaja obviamente imagínate el nivel de computadoras y de almacenamiento de datos que tiene que ahí va toda una base de datos viste aparecen conversaciones de Ecnobia todas las entradas a orgasmatrix.com y de repente pling te aparece un videito marcha contra la privatización y ahí empiezan a compilar entonces arman una base de datos que es infinitesimal con toda la información que estos sistemas operativos brindan que ya se comprobó que lo brindan en el caso de Microsoft Apple y Yahoo ellos confirman que lo brindan y después con la información de Julian Assange se agarra los pelos que dice que como puede ser que realicemos sin quererlo todo el trabajo que el FBI le hacía siempre quisieron hacer que es publicar tus datos tus miradas tus opciones y tus preferencias gratuitamente ¿no? esto es a través de el popular portal Facebook entonces toda esa millonada de datos este flaco empezaba a compilarla empieza a trabajar con esa información clasificada y él se contacta con una serie de periodistas en este caso el que lo va a conocer digamos que se lleva las frutillas es un diario inglés que se llama The Guardian y después de la tercera vez que publican esto porque lo rebota el Washington Post también el flaco en un acto obviamente que ahora lo ha transformado yo no diría mártir ojalá que no pero en un tipo digamos como que realmente se jugó todo dijo no yo quiero dar a conocer mi nombre porque yo no estoy haciendo nada malo que es la frase que ha quedado resonando y da una entrevista incluso que la suben en video en la web donde él dice no esto pasa se sigue espiando investigan a todo el mundo es una mentira que están por la libertad quieren controlar todo el flujo de información que hay dando vuelta en la web y lo pueden hacer es lo que deja el flaco flotando y desnuda todas las las corporaciones que efectivamente te demuestran que internet es una máquina de libertad de expresión siempre y cuando dentro del kiosco digamos Pablo pero yo puse en mi muro de Facebook que yo no le permití usar mis datos al FBI ellos seguramente eso eso lo deben tomar como certero ¿no? me lo respetan ¿no es cierto? fundamentalmente digamos lo que más allá de la anécdota viste de que esto que vos planteas que es real digamos como uno hace un laburo que ellos necesitan antes ponle tenían que utilizar un montón de logística ahora prácticamente la tienen gratis en realidad la cuestión es que a Estados Unidos esto les facilita toda esta información por la cuestión de los ataques cibernéticos hoy la guerra de cuarta generación emplean los ataques cibernéticos porque vos para entrar a operar ponle viste cuando se habla de exclusión aérea que es agarrar y empezar a trabajar con bombardeos y todo ese tipo de cosas vos antes de eso tenés que hacer todo un ataque cibernético digamos es la nueva infantería antes de lanzar un un este una invasión o un ataque o un asedio cortás la luz el agua el gas le jodés la facturación de los impuestos porque hace un montón de cosas a través de los ataques a través del software y esta es la información que ellos utilizan y después está la base en la cual ellos quieren monitorear todo quieren saber que un poco viste Rodri me va a regir esta serie que hizo uno de los que la uca el Benjamin Linus como es si si que en realidad es un poco como que ya tiene un nivel de información tan grande incluso hasta te predicen crímenes suponete o que trabajan con una valoración de algoritmos que dicen bueno puede pasar un crimen eso llevado a un terreno así de ficción pero en términos prácticos eso se utiliza para sobre todo lo que tiene que ver con el control de multitudes el año pasado durante año pasado una marca de ropa sacó una propaganda que decía bueno si te van a fotografiar tantas veces por lo menos vestite bien para ver la ropa y estaba basado en el hecho de que transeúntes en ciudades populosas de Estados Unidos son fotografiados como mínimo 75 veces por día mierda estamos hablando de ciudades con mucha con mucho tráfico de personas ponernos un manzata en un San Francisco no imagínate el nivel de control y de cámaras que hay entonces esta marca de ropa no sé suponete que sea un cosiuco vestite bien porque ya que te fotografían tantas veces pero fíjate como está incorporado ya el hecho de lo que es el control de información bueno todo eso se maneja a través de un solo nodo y este flaco lo que va a conocer es bueno en ese nodo también participan todas estas corporaciones un fallo en emergency del gran hermano se empiezan a mezclar todos los programas claro el fallo en emergency gran hermano y todo lo demás todo junto es lo mismo claro curiosamente viste que siempre se denuncia que todos los los regímenes así con olor a socialismo controlan el pensamiento y vigilan a la gente esta historia de 1984 en realidad ese sueño existe de hecho con pesadillas pero dentro de Estados Unidos eso existe y no se trata de la vigilancia permanente solamente sino de una despolitización muy grande porque eso también provoca el hecho del embrutecimiento político que hace que la gente esté completamente alejada de las decisiones que transforman o no su vida cotidiana la mejor muestra es que la sociedad más vigilada del mundo la que más población carcelaria tiene es la que menos participa en una vida cívica por ejemplo viste que el nivel de votación del padrón allá es del 20% ahora eso vos imaginate con este nivel de presencia de tecnología de alta gama porque son cosas de ciencia ficción no estamos hablando de supercomputadoras no estamos hablando ya de un nivel de tecnología que es cuando puede llegar al acceso a la masividad bueno todo eso basado en la vigilancia permanente y más en un país donde tiene toda esta tecnología y todo y le siguen metiendo bombas en eventos super públicos como lo que pasó en Boston y vos decís si los tipos no lo pueden manejar por dentro o para qué lo hacen o hay algo que no está saliendo bien tampoco el todo mira yo yo siempre me acuerdo cuando una vez hicimos una entrevista a un historiador muy bueno de acá un investigador del CONIC que se llama Fernando Lizárraga que él nos recomendaba un libro de un gran historiador estadounidense que se llama Howard Sin la cual establece que más allá de toda la violencia que Estados Unidos ejerce sobre terceros países o en este caso el tercer mundo ahora con las invasiones y el saqueo los primeros damnificados son los que primero sufren las consecuencias de eso sea Catrina sea la población carcelaria más alta del planeta sea los inmigrantes o la población negra digamos los que primero sufren son ellos viste las clases trabajadoras diezmaras el nivel de saqueo viste que no tienen acceso ni siquiera a educación o a salud pública y creo que esto este nivel de vigilancia y paranoia también refleja como van rumbo a una tiranía que eso este flaquito es lo que sostiene digamos si este control hecho con Guita del Estado y con la anuencia de las corporaciones se sigue incrementando en realidad ya es una mentira que hay un gobierno teníamos una tiranía que puede ir cambiando los rostros de los presidentes por esos mecanismos lo que Eisenhower llamaba el complejo militar-industrial está trabajando digamos esté quien esté al frente pues imaginate si te fotografían 75 veces por día y encima controlan qué hablas qué decís cómo te vestís con quién te juntás efectivamente nadie puede creer que eso está sujeto a un Estado de Derecho entonces eso es lo que este pibe da a conocer y que dice yo no hice nada malo y ahora creo que está pidiendo este viste como es asilo en algún en algún país que no se da presión a estadounidenses claro lo que ahora lo acusan de traidor a él en vez de horrorizarse con lo que hace no pero este traidor mirá lo que hace claro lo que decían que Assange le dijo que le recomendaba a algún país de Sudamérica para pedir asilo y hasta Rusia salió a decir que si le pidiera asilo lo podría llegar a pensar claro porque habían dicho que él si iba a Rusia pero los rusos dijeron que no había ningún pedido de asilo si quería lo tramistaban digamos pero que ellos no habían recibido nada como si Rusia no investigara ¿cómo? claro como si Rusia no investigara a sus no sé si tal nivel no pero más que nada porque también como está siempre esa tensión entre dos países tan tan determinantes es posible que los rusos lo reciban como un héroe al flaco pero no creo no creo que suceda porque en realidad hoy están enfrascados con el problema en Siria que viste que incluso vino el canciller ruso acá a Argentina a ver que iba a pasar que postura iba a tomar Argentina con Siria estuvo hace dos días acá ayer estuvo en Brasil yo le habían recomendado que a Sudamérica a Sánchez porque elijo Ecuador Bolivia o Venezuela digamos países que no estén impermeables a una presión estadounidense si si Argentina sabemos que por más que esté medio enfrentado complicado no acá lo entregamos pero sabes como lo invitaba a ver ahí a Ospring lo reacostar y lo meter en una camionetita que aparezca en la frontera no lo vemos bueno pero está bien Argentina es un intercambio cultural yo creo que el flaco me parece que él sabe a lo que se expone si está hasta el ejemplo de Assange que hace un año está encerrado en la embajada de Ecuador este soldado Bradley Manning que el nivel de violencia que han ejercido contra él para quebrarlo moralmente es increíble y es un marín no estaba hablando de un miembro de sendero luminoso y fíjate que en el caso de Bradley Manning le facilitó información al enemigo ponele entonces está toda esa historia de cómo lo van a hacer zafar de eso para que no le den perpetuo o o una pena todavía peor pero este flaco él no facilitó información a nadie él agarre y dice el gobierno de Estados Unidos hace esto no es que le dé información a algún grupo que se declare anti norteamericano por eso las acusaciones son graves porque en realidad hay un rebote fuerte dentro de un país con tanto nivel de acceso a redes sociales como es Estados Unidos en el cual dicen escúchame el flaco da a conocer que primero que esto lo hacen con guita al Estado no tenemos cómo salir a bancar el nivel de pobreza que se sigue incrementando en Estados Unidos que obviamente que está en una crisis económica cada vez más terminal y gastan billones de dólares en este tipo eso es lo que el flaco da a conocer entonces todavía se torna más difícil para el gobierno de Estados Unidos y su su coterráneo mediático dar a conocer bueno cómo podemos hacer cómo podemos joder la vida de este pibe él está en Hong Kong pero creo que ahora se le ha herido y no se sabe bien lo que lo último que yo leí fue que no se ve bien no está obviamente seguramente piensa que está todavía en Hong Kong pero que no está en el hotel donde estaba parando donde le habían hecho la nota y todo eso claro él asumió el costo por eso es impactante el nivel de de coraje del loco porque él lo asumió porque él podría haber seguido dando esa información y el el rédito se le llevaron a diario que era lo que había pasado con Washington Post cuando lo pone en su tapa pero no él sale y da a conocer la cara y se pone yo creo que viene para largo esto y cada vez nos vamos a enterar de cosas todavía peores sobre todo con el tema de los drones y de las autorizaciones para asesinatos los asesinatos de civiles hasta civiles norteamericanos con algún error con drones y todo eso que ahora se está empezando a anunciar y es terrible que no rebote tanto la opinión pública norteamericana eso que te enterás que un avión manejado a control remoto haya matado civiles de tu propio país y pasa así nomás no pasa Nacho ustedes están siempre buscándole el pelo del huevo claro cosas que pasan Pablo gracias por la comunicación en esta última parte de la comunicación el perro te ha robado protagonismo alto si se escucha si yo lo dejé abierta la ventana para ventilar la pieza un rato está diciendo entrame loco no sé no no ni siquiera es mí ah ni siquiera es tuyo bueno peor todavía pero por lo menos disfruto que todavía haya perro en algún lado le pasa que Nacho le va a contar al gobierno de Estados Unidos que hay perros ahí en Neuquén guarda porque te los van a ir a buscar Sovich te los va a ir a buscar Pablo un abrazo grande gracias por la comunicación nuevamente y la semana que viene podemos estar esperemos volver a estar charlando con vos dale dale buenísimo ahí como es justo había me acordaba de ustedes porque habían subido el trailer ahí a Twitter del Hobbit de la segunda parte de la segunda parte la desolación de Smaug dio mucha vena porque me acordé de Game of Thrones que ya terminó y que esperaba un año y nada a mí uno se engancha con estas pavadas y mira el mundo por donde va mira acá yo Game of Thrones no me enganché yo lo empecé a ver yo vi una temporada y media y me aburrió muchísimo ¿a vos te gusta Pablo eso? sí, sí, sí yo soy fanático de sos Game of Thronesero de Game of Thronesero sí, sí, sí a pleno a pleno y más después de que la presentas yo lo veo siempre ahora está bien sos un fanático más un loco más como Cristina como Cristina es cristinista se nota que es cristinista yo soy cristinista claro de Cristina Alveró qué linda que estaba Cristina Alveró ah no sí, a veremos Pablo un abrazo gracias por todo un abrazo y a disposición para lo que necesiten cuídense un abrazo Pablo Fernández de Neuquén él y el pichicho en la segunda parte de la charla a la distancia yo le entendí más al perro viste que los perros de Neuquén le darán igual que acá la charla la charla a la charla a la charla de Neuquén y a la charla a la charla